Bueno, gracias por venir, padres. De nada. ¿Cómo les va? Bien, bien. Gente, micrófono, ahí, de la... de APTEA. De APTEA. ¿Qué es? De pasito. La Asociación de Padres con Niños con Trastorno del Espectro Autista. Que ya han venido en más de una oportunidad por acá, el año pasado también, y otras veces también. El otro día pasamos muchas imágenes que estaban con lo que organizó, dicho sea, el paso APTEA, que vino el director del BPS, Ramón Ruiz. Y además hubo autoridades, creo, del MIDE allí, que también las pasamos. Siempre con ese espíritu de ayudar al resto, no solo a los padres que están allí, sino que les sirva como espejo para otros. No soy espejo, pero para informar. Cada uno verá cómo se rima o no. Bueno, y ahora tiene una actividad, y tenemos por acá, Daniela Techera, lo anoté porque no tomé la pastilla, y Ricardo González, que había estado el otro día con Gabriel. Bueno, adelante. Gracias por venir a ambos. No, por favor, gracias a ustedes por invitar. ¿Cómo le fue? Antes de arrancar con ella, ¿cómo le fue el otro día? El otro día no fue muy bien, la verdad que la expectativa era buena, y bueno, y por eso también, como habíamos dicho el otro día, que era el puntapié, la primera de varias de este ciclo de charlas que va a organizar APTEA. Bueno, la del otro día que tú pasaste imágenes fue sobre el sistema de cuidado, vino gente del MIDE, vino el director del BPS por parte de los trabajadores, y bueno, estuviste presente ahí, creo que fue muy nutritiva, estuvo bueno porque también se contestaron preguntas, se despejaron dudas, y creo que por ese lado se cumplió. Por eso, quedaron en la temática otros temas que también habían, se iban a tratar, pero obviamente que cuando vos arrancás a tratar un tema, el tiempo es tirano y a veces se hizo largo, y bueno. ¿Vos estabas por allí, Daniela? Sí, estabas, sí, sí. Bueno, públicamente el director los culminó a que agendaran, porque quedaron más preguntas, había gente que quedó caca, caca, caca y cacareando, pero dijo, yo vengo. Por eso dijimos que es el comienzo, o sea, la idea es que en el transcurso del año volver a convocarlo, y bueno, poder seguir despejando duro y conversar de ese tema. Bueno, Techera, a ver, dígame qué es lo que hay el viernes. Bien, el viernes 5 a las 18 horas en el pabellón del Bicentenario, va a haber una charla. Parque Artigalas Piedras. Parque Artigalas Piedras. Atrás del obelisco allí. Bien fácil. Exactamente. Cerca del shopping. Ah, media parada. Ya se inaugura, estamos ahí. Se inaugura de estos días. De la charla nos vamos al shopping. Bueno, en esta oportunidad se va a hablar todo lo que es espectro autista, por el licenciado en psicología, Hugo Baletti, que viene desde Argentina. ¿Viene de Argentina porque es argentino? No, él vive en Argentina, trabaja en Argentina, tiene un centro llamado CAPSA, que es el centro de atención privada para personas con el espectro autista. Bueno, él viene a Montevideo desde el año 2015 a hacer cursos de acompañantes terapéuticos para preparar maestros, psicólogos, padres. Ah, mirá. Públicos en general, familiares. ¿Y cobra por eso, Che? Y sí, él tiene su curso que digamos que cobra, pero en su parte también tiene una parte donde él trabaja totalmente en horaria. ¿Y está? ¿Me cobra si voy el viernes? No, no, está totalmente gratuita. ¿Viernes 5, me dijiste? Viernes 5. ¿A qué hora era? 18 horas. A las 6 de la tarde y no me cobra, me decís que es gratis. Es gratuita. ¿O sea que va todo el mundo gratis? Todo el mundo que quiera ir, que quiera saber, informarse. ¿No tiene por qué tener un injustista? No, sí, público en general. Si quiere interesarse, saber cuál es el fenómeno ese, se arrima. Si conoce a alguien que le piensa que puede ayudar, que inviten, que vayan. Si hay algún vecino que sepa que tenga problemas, que no todo el mundo puede tener el cable, pero que se informe. Exactamente. No, bien dijiste vos, no es solo porque tengas un isbautista que tenés que ir, hay muchos docentes que se han anotado, muchos psicólogos, muchos... ¿Por qué hay que anotarse? Hemos pedido a los que puedan que se anoten porque se va a dar un certificado de asistencia. ¿A dónde se llaman para ir a anotarse? Hay un mail que es aptea, mirá, fugaces, arroba gmail.com. Está muy ligero, la gente me lo agarró en la lapicera, mirá, agarra la lapicera. Ahora está buscando el papel, pará un poquito, dámele tiempo Ricardo. Está buscando el papel, porque siempre hay algún interesado. Entonces, lo peor es que encontró la lapicera y no tiene tinta, busque de vuelta. Pero te lo hago más fácil, así no tiene que buscar tanto. Celular, Facebook, aptea, mirá, fugaces. Rápido. ¿Celular? Facebook, aptea, mirá, fugaces. ¿Ah, qué pone así? Aptea. Ah, aptea, mirá, fugaces. ¿Pero la palabra celular? Aptea. No, no, busca en Facebook, entra en Facebook. Pone aptea, mirá, fugaces y le sale la página. Ah, igual así. Y ahí es la forma más rápida que tiene para inscribirse. Y si no se inscribió, igual de todas formas puede ir, porque como dijimos, es una charla abierta y estamos esperando a todo el mundo. La idea es de que se inscriban antes más que nada para tenerlos certificados pronto. Segur. Si no, después se los tenemos que mandar. Tengo una idea, yo no escuché bien, pero era el viernes este que viene y a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, sí, exactamente. En la sala, el pabellón del bicentenario del Parque Artiga La Piedra. Exactamente. ¿Y es para la gente de La Piedra o si alguien está mirando a Juan y Copa puede venir? Ah, de todos lados. De Colonia nos han confirmado que van a venir. Ah, mirá que viene. Para que tú te hagas una idea, el macro que ha llegado, obviamente que es de Montevideo y todos los alrededores. Y acá lo suma Facebook también, ¿eh? Y poneme la página de Facebook de Andare y ya lo... He de destacar que, como decía Claudia también, esta persona que viene a dar el curso que, como tú dijiste, es totalmente gratuito y no se cobra nada, es una persona que se ha especializado mucho en el tema. Ah. Entonces, para todos los papás que tenemos hijos que padecen o que transitan este síndrome autismo, las diferentes características del trastorno, nos nutrimos con muchísimas cosas de él. Estamos hablando de una charla que empieza... A las 18 horas. A las 18 y capaz que termina a las 9. Y sí, o sea, la idea es que cuanto más tiempo quedemos, porque también vamos a ver si podemos poner una instancia de preguntas, de consultas con el psicólogo para aprovechar, poder sacar bastante jugo de esa presentación. Sí, la idea, sí, por lo menos dos horas como mínimo pensamos que va a ser. O sea que de 6 a 8... Lleguen horas, porque ustedes dicen a las 6 y después van a las 7. Lleguen a las 6, ¿no? A las 6, sí, aparte vamos a registrar a las personas que no están registradas y eso, que si se pueden acercar, aunque sea un ratito antes, estaría bueno. Está bien. Para registrar la asistencia y luego la posterior le vamos a hacer el certificado de la presencia. Muy bien. ¿Alguna otra cosa que haya que agregar? ¿Es solo ese evento y nada más? Este va a ser nuevamente una de las varias que vamos a tener. Pará, 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 pará. Me falta lo más importante, o no sé lo más importante, pero es importante. ¿Cuándo se reúne Aptea? Aptea se reúne todos los jueves, generalmente todos los jueves, sino cada 15 días, lo estamos reuniendo Pilar Cabrera 524 a pasitos del policlínico de la sociedad médica de la zona y a 50 metros de acá y a 50 metros a la vuelta del canal ahí está dijiste Pilar Cabrera 524 en Merendero Los Abuelos Merendero Los Abuelos, a qué hora se reúnen los jueves a la hora de 19 yo fui hoy, no se reunieron porque no había cuero porque no había nadie, entro a dónde a quién llamo, a ver cómo se reúnen el Facebook es la forma más rápida Aptea Miradas Fugaces Facebook, pones Aptea y ya te sale y ahí porque están los jueves a las 7 a las 7 en realidad generalmente cuando se contactan igual muchos padres a través de Facebook siempre hay, tratamos de brindarle rápida respuesta porque claro tienen un diagnóstico, se enteran que el hijo tiene entonces consultan y siempre está siempre hay uno de los compañeros que está dispuesto a extender una mano sobre eso bien y es importante que se reúnan que vayan ¿no? jueves eso es lo ideal porque que se vean las caras porque uno ve otras cosas claro Aptea tampoco es como te dijimos la otra vez que vinimos no es solamente que un ciclo de charlas Aptea tiene talleres de musicoterapia, quinoterapia, un sinfín de cosas que tratamos de brindar en forma gratuita porque es una asociación sin fines de lucro que sale a pulmón y bueno se le trata a todos los chicos que integran está bien es importante remarcar los jueves como charla durante todo el año más allá de lo puntual como hacían los dos compañeros acá vecinos padres, ambos este más allá de las charlas puntuales el BPS, el psicólogo ¿el nombre? Hugo Baletti Hugo Baletti que viene ahora que es gratis también más allá de esas charlas puntuales tratar de coordinar lo jueves coordinar alguna cosita que siempre hay gracias a ambos papás por haber venido repétimelo el viernes es el viernes 5 a las 18 horas en el pabellón del Bicentenario una charla gratuita de lo que es el espectro autista ¿van a haber certificado? van a haber certificado, van a haber certificado de participación y ya esperamos andar no necesariamente tiene que, y yo termino con esto que es muy importante lo que decía Ricardo no necesariamente tiene que tener a algún hijo enfermo pueden ser educandos puede ser un maestro preescolar simplemente la persona que quiera que quiera ir a despejar dudas sobre el tema es bienvenida bien, gracias por venir